Hola amigos desde el Centro, pues estamos en el Congreso Internacional de Educación, en la edición 2022, y la verdad es que es un gusto para nosotros compartirles esta experiencia, así que estamos con nuestro principal anfitrión, el doctor Ángel Díaz Barriga, que nos va a compartir su experiencia, cómo es el desarrollo del Congreso este año, después de que regresamos de dos años sin Congreso por estar en tiempo de contingencia, pero platíquenos usted, ¿quién sabe mejor sobre el tema? Bueno, es muy importante haber podido reanudar el Congreso Internacional de Educación, en este caso sobre evaluación, por la posibilidad que tiene de dar visibilidad al trabajo que se hace, primero desde el Estado de Tlaxcala, desde la universidad, y también desde el país, pero también con una importante participación de académicos del extranjero. ¿Y quiénes nos visitan este año? De varios países. Bueno, de los países que nos visitan tenemos un grupo importante que viene de Colombia, tenemos académicos que vienen de Chile, académicos de Argentina, y ahorita en la cabeza no tengo de otros países, pero seguramente hay otros países de América Latina que están presentes. Muchas gracias, doctor. Pues nada más, ayúdenos a invitar a todos quienes nos están viendo para que nos acompañen en estos tres días. Bien, sea que nos puedan acompañar en estos tres días, porque es importante, pero también el que sepan que las conferencias magistrales que están desarrollando, o que se van a desarrollar, las vamos a tener en el canal de YouTube de nuestro propio Centro de Investigación Educativa. De acuerdo. Muchas gracias, doctor. Ok.